Hola queridos seguidores. La colaboración entre el guapo actor del mundo de la televisión turca Kerem Bursin y el joven talento Afsanur Sankatutan había cautivado a los telespectadores. Sin embargo, el periodo en el que este popular dúo se unió ha terminado. A pesar de su inolvidable actuación en la serie Yasov Seversen, Kerem Bursin y Afsanur Sankatutan ya no participarán juntos en más proyectos. Las dotes interpretativas y la armonía en pantalla de Kerem Bursin y Afsan Sankatutan alcanzaron su punto álgido en la serie Yasov Seversen. Los espectadores siguieron con gran interés las escenas románticas y los momentos emotivos de este dúo. Sin embargo, esta magnífica colaboración terminó con el final del proyecto. Tras el final de la serie, la decisión de Kerem Bursin y Afsanur Sankatutan de marcharse sorprendió a sus fans. Aunque no se hizo ninguna declaración oficial sobre los motivos de la ruptura del dúo, las especulaciones comenzaron tras el final de la serie. Sin embargo, se afirma que ambos actores continuarán sus carreras por separado y se centrarán en proyectos diferentes. Kerem Bursin llama la atención por su compromiso con su carrera y su gran número de seguidores. Kerem Bursin, que exhibió exitosas interpretaciones en distintos proyectos, se convirtió en poco tiempo en uno de los nombres imprescindibles del mundo de la televisión y el cine. Afsanur Sankatutan causa un gran impacto con su talento interpretativo y su energía a pesar de su corta edad. Afsanur Sankatutan, que fascinó con su interpretación en la serie Yassov Seversen, despierta curiosidad con sus futuros proyectos. La colaboración de Kerem Bursin y Afsanur Sankatutan en la serie Yassov Seversen dejó huella en la historia de la televisión. La separación del dúo se considera el fin de una era. Sin embargo, es seguro que ambos actores lograrán mayores éxitos en sus futuras carreras. Los telespectadores esperan con impaciencia el éxito de estos dos actores de talento en sus proyectos por separado. Adiós.